Hola Youtubidentes les habla su servidor Xlavanlock Enderox. En este vídeo les hablaré sobre mi opinión de, el 2 de Enero que se dará a conocer el misterioso personaje de las promos de Itbegins. Aviso esta es mi opinión si le vas a dar manita abajo largate del vídeo y gracias por la reproducción. Empecemos. La primera persona que se nos viene es Chris Gericho, esta es muy probable y al mismo tiempo no, les explico primero el 2 de Enero es igual al sobrenombre de Gericho, y 2J, que significaría en este caso Jeartu o Januari, yo creo que esto la WWE lo hizo para despistarnos, porque sería demasiado obvio dejarnos esa pista, por otra parte aparece el nombre Chris en una prómula del profeta, también creo que es para despistar, bueno en fin creo que Gericho podría volver porque armó una lucha con Punk pero el dice que acabó con la WWE y se dedicara a su banda Fozzi, esperemos que sea el sería el mejor regreso en años. La otra chance son los MC Maon, esto no es probable, porque en la última promo dice, él está viniendo eso nos da a entender que es una persona, así que creo que si vuelvo un MC Maon será Shane, porque este Pan y ella apareció en WWE este año, con Punk en Summerslam en una charla genial con Punk me reí mucho jaja xd xd xd. Bueno mi segunda apuesta es Shane. Luego hay muchas personas rumoreadas no sé cómo decírselas porque ya son demasiadas, pero mis dos apuestas están ahí aunque, podría hacer una tercera que sería Undertaker, si señores u otra cosa llevamos tiempo sin verlo pero esta promo no es estilo Taker así que no lo creo, pero sería mi tercera apuesta porque encontré una moneda en mi bolsillo. Bueno gente me despido, gracias por ver el vídeo y dale manita arriba, si te gustan mis vídeos suscríbete si quieres, si no los viste velos y coméntalos como este, muchas gracias y feliz año nuevo felicidades.